Este es el episodio 139 Conversion Copywriting con Jeet García. Hola, ¿cómo estás? Te habla Selma de Soulful Inc. y estás escuchando Soulful Vibes. Todas buscamos lo mismo, bienestar, salud, física, mental y felicidad. Y en este podcast me siento contigo para discutir ideas, darte tips, oportunidades y estrategias para que puedas diseñar la vida que sueñas. ¡Comencemos! Hola a todos y bienvenidos. Estoy demasiado emocionada con este episodio del podcast porque tenemos una invitada reincidente que es Jeet García. Ahora mismo no me acuerdo cuáles fueron los episodios, pero yo sé que hicimos un checklist para tu sesión de fotos profesional y también hicimos uno sobre feeling, sobre un poquito vivir esas experiencias que son un poquito más fuertes para nosotros. Voy a ponerlo en la descripción. Pero mientras tanto, a mí me encanta Jeet porque ella es alguien que she's not afraid to reinvent herself. Y yo, bueno, Jeet, te admiro un montón por eso. Así que vamos con, para que sepa un poco quién es Jeet, ella es un bilingual copywriting strategy, brand journalist, y antes era un PR person que le enseña a coaches creativos y expertos en cómo promoverse a sí mismos y sus negocios con claridad, confidence y credibility. Entonces, ella ha trabajado en Strategic Communications por más de 15 años y es parte, o sea, y fue parte de in-house PR and marketing teams de global brands como Adidas, Chanel, Total Energies, o sea, una crack. Ella también es el founder de Favorite Copy, a copywriting and consulting studio. Pero, of course, ella es health coach, yoga teacher. Y cuando ella no está haciendo copy for clients, tú la puedes encontrar como que escribiendo freelance sobre self-care, work-life balance y, bueno, everything that feeds the soul. It's perfect for soulful vibes. Bienvenida, Jeet. Gracias, Selma, y gracias a todas las y los que nos escuchan. Entonces, hoy, Selma, ¿quieres contar de qué vamos a conversar? Yes, vamos a hablar de algo que se llama conversion copywriting. Entonces, yo creo que primero vamos a hablar de qué significa conversion, porque todo el mundo sabe lo que es copywriting, más o menos. Igual vamos a hablar de eso también. Pero, ¿qué significa conversion? Go, Jeet. Conversión es cualquier acción que tú quieres que tu audiencia, que tu cliente haga. Es decir, cuando hablamos de convertir, usualmente pensamos en vender. Que convertir es igual a vender. Y conversión puede ser escribir tu, hacer un post y escribir qué quieres que las personas se unan a tu mailing list. O puede ser armar un blog post o simplemente tener tu página, puede ser tu página de ventas en tu, de tu curso y que la gente te compre el curso. Puede ser tener, hacer un, sí, escribiste, hiciste un video y estás invitando a la gente, hablaste de algo que es tu expertise. Y al final estás invitando a la gente a que saquen una llamada contigo. Entonces, todas estas cosas, desde agendar la llamada, desde pedir más información, desde darte like, desde share, hasta vender, hasta unirse a tu mailing list, todas estas son formas de conversión. Y tú como business owner eres la persona que vas a determinar qué es esta conversión que vas a lograr. Exacto. Y es como que, si vamos como que un poquitico para atrás, constantemente nuestro cliente está en un proceso de conversión. O sea, tú tienes personas, vamos a decir, que llegan por casualidad a tu perfil y esas personas que nunca te habían visto se convierten en followers. Entonces, pues, esas personas te siguen viendo, viendo, entonces se convierten en fans. Que usually that's how it goes. Y después que se convierten en fans, entonces empiezan a quizás, por ejemplo, darte su email. Ah, ok, espérate, este lead magnet que ella tiene, este template gratis, este no sé qué gratis, ponen su email. Y después entonces se convierten en clientes. Entonces, constantly estamos en ese proceso de conversión. Entonces, hoy vamos a hablar cómo tú puedes escribir para eso. Y yo quiero venir con el primer mito que a mí yo siento que me ha cambiado completamente y es, todos los que están escuchando, presten atención. Uno no puede escribir diferente a cómo habla. O no puede escribir politically correct como nos enseñaron en la escuela. Ahora, G, ¿por qué? Exacto. ¿Qué pasa? Muchas personas, y lo he visto con clientes, lo he visto con muchas personas que tienen esta idea de que para escribir todo, todo, no importa que sea desde la página web hasta el caption en Instagram, que tienen que escribirlo perfecto. Que tienen que escribirlo como si estuvieran escribiendo un libro, como si estuvieran escribiendo un essay. Que no pueden tener, que no pueden usar palabras que usan para hablar. Que tienen que irse con utilizar en lugar de usar. Que tienen que irse con palabras rimbombantes. O que tienen que irse con palabras que son complejas para que la gente piense o sienta que ellos son expertos en el tema. O para que sientan que esta persona, wow, sí sabe. Exacto. O haciendo una oración que es tan como que compleja que uno ni la entiende. Exactamente, y también pasa mucho en español o en inglés. Y me voy al inglés porque al final es realmente, igual que Selma, también hay mucho Spanglish, y es una forma fácil de explicarlo, ¿no? La forma correcta de decir, si yo quiero decir a quién le estás hablando, ¿no? Who are you writing for? La forma correcta debería ser, en teoría, for whom are you writing? Como para no terminar con esa palabra, ¿no? Con una preposición, creo que es. Y en español, en inglés, si estás hablando, tú no hablas así. Realmente si tú... El whom, la mamá me cuenta a Ross. Exactamente, whom. A lo que voy es que, de nuevo, yo tengo mis libros, tengo mis referencias, tengo mis pequeñas minibiblias de gramática, de todo en español y inglés, para utilizarlas cuando es necesario. Y porque tú tienes que conocer las reglas para romperlas. Porque si no, entonces ya caes en eso que no quieres caer, y por eso es que haces tus frases y tus cosas tan complejas. Pero cuando tú conoces el idioma en el que estás hablando, y sabes qué regla estás rompiendo, o sabes cómo tú hablas, porque lo que pasa es que lo importante acá, o el key takeaway de todo esto, es que tú le estás hablando a un ser humano detrás de esa pantalla. Y tú le estás hablando a una persona, le estás hablando a una amiga, le estás hablando a una potencial cliente. Al final, tú no les hablas a ellas, como si estuvieras escribiendo un libro, como si la RAE estuviera detrás tuyo, fiscalizando cada cosa que dices. Entonces, quizás aquí podríamos estar contando esto de una forma mucho más académica, pero la verdad es que no, no todos somos académicos, la mayoría no lo somos. Entonces, tú no le estás hablando a un panel de PhDs, tú le estás hablando a una persona como tú, que tiene quizás un problema o un deseo que tú puedes o resolver o cubrir. Entonces, mientras más claro se lo dejas, más fácil te va a entender. Entonces, acá yo me voy con algo que siempre es, o que siempre digo, que es clear over clever. Y en este caso es, porque a veces también queremos ser súper ingeniosos, etcétera, que es belleza, pero siempre vete por claridad, porque tu personalidad y todo esto lo vas a infusionar en tus textos. Pero si la persona no entiende desde el principio, entonces probablemente no vas a convertir, de ninguna forma, ni se va a unir a nada, ni vas a lograr lo que quieres lograr. Entonces, para irme de vuelta a lo que decía Selma, una clave para conectar, o para convertir desde la conexión, es hablar o escribir como suenas, porque ese eres tú. Entonces, la gente, esto lo hablaba con Selma antes, de repente alguien te sigue y tú haces muchos videos y apareces mucho en cámara y estás muy como, ¿sabes? Le hablas a las personas full con transparencia y como si fueran tus best friends. Y de repente llegan a tu página web y se encuentran con estos textos robóticos como súper señoriales, súper formales. Y es como que, espérate, pero hay una desconexión muy grande entre la persona que yo veo acá y la página con la que me estoy encontrando. Bueno, eso era lo que a mí me pasaba. O sea, porque a mí, honestamente, cuando yo me sentaba a escribir hasta los captions, hasta los captions en Instagram, porque esto no es solamente, ah, yo no tengo página web, yo no voy a escuchar esto. No, 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 no. Si tú tienes tu Instagram y tu TikTok o whatever, other form on social media, LinkedIn, whatever, this is for you too, porque tú también hablas, o sea, escribes tus captions. Entonces, a mí me pasaba que en los videos era yo todo muy warm, los captions de Instagram eran súper fríos y mi página web, o sea, era como que demasiado clarity. Entonces, era clarity con, no había un solo error gramatical. El que me conoce sabe que yo hablo full Spanglish y era un texto 100% en español. Porque cuando yo empecé solo el full era de que, no, Selma, el Spanglish no es gramaticalmente correcto, entonces tú no puedes escribir en Spanglish. Y otra cosa, Selma, es la seriedad. Más allá de la claridad, creo que era como la formalidad. Exacto, la formalidad. Era como una formalidad de aquí a China. Y era como que, dude, o sea, yo, sí, a mí me gustan las cosas como bien hechas, estructuradas, pero yo no soy formal. Yo no soy formal. Entonces, es como, yes, o sea, a mí me abrió mucho los ojos y ahorita allí nos va a dar un montón de tips, pero para mí eso fue lo número uno, como que escribe como tú suenas, escribe como tú hablas. Entonces, ok, viene la otra pregunta, como que cómo empezar, podemos empezar, vamos a decir, aplicar esto beyond, porque hemos visto todo muy técnico, todo muy bonito. Ay, sí, ok, yes, conversion copywriting, I want that. ¿Cómo la gente puede comenzar, como que implementar eso en sus negocios? Ok, vamos a empezar con la regla de uno. Si no estás familiarizado, familiarizado con la regla de uno, al final, en conversion copywriting es cuando vamos a enfocarnos en un caption de Instagram, como dice Selma, ¿no? No todo el mundo tiene página web ahora mismo y vamos a enfocarnos en social. Tú haces un, tú quieres hacer un posteo sobre X, un producto o sobre tu servicio o simplemente quieres hacer un posteo sobre lo que tú haces, whatever. Imaginemos que estás haciendo, Selma está haciendo un producto, un posteo para promocionar este episodio. Porque eso también, conversión es que la persona venga y escuche el episodio gracias a el posteo que vio en Focal. Entonces, Selma va escribiendo el caption y Selma empieza a escribir y voy a decir cómo no hacerlo y después cómo lo hacemos. Selma empieza a escribir, hola a todos, hice este podcast con Gid donde estamos hablando de conversion copywriting y también tocamos temas sobre cómo, imagínate, ¿no? Sobre cómo podemos escribir más claro y sobre cómo esto te puede ayudar en tu negocio a vender y hablamos también sobre qué es conversion y hablamos no sé qué. Entonces, dices 50 cosas de las que estamos hablando acá y luego, además de decirte que escuches el episodio, te dice, y también recuerda que tengo el curso de podcast si tú también quieres hacer un podcast, acuerda que también lo tengo, entonces, y al final, dice, escuchando el curso, escuchando el podcast vas a poder saber cómo escribir conversion copy y si te unes a mi curso de podcast vas a poder hacer un podcast como este. Ahí ya perdiste a tu audiencia, perdiste a esa persona que quizás le hubiese interesado escuchar el podcast porque quería aprender sobre conversion copy y después, al seguir viendo lo que Selma está haciendo, puede decir, ay, wow, en verdad yo también quisiera un podcast o en verdad me encantó este episodio, yo también podría hablar de esto o tantas otras cosas que pueden venir después de que la persona sea que conozca a Selma o no, ya lo va a encontrar en su página, curioseando, estoqueando, lo que sea. Pero el objetivo de Selma no quedó claro. No quedó claro porque le dijiste, leíste miles de opciones y también le estás hablando a un grupo de gente que no está detrás de una computadora porque al final y cuando cada quien está leyendo un posteo estás en tu celular scrolleando, no tienes a todos tus amigos y a toda la audiencia de Selma nuestra detrás de un celular todos viendo el mismo posteo. Entonces, aquí es a donde voy a usar la regla de uno. Primero, háblale a la persona en primera persona, valga la redundancia. Tú estás hablando de la audiencia pero estás hablando a alguien que está detrás de esa pantalla. Entonces, sé que hay mucho, en español también tenemos el usted y eso también depende si en dónde en Latinoamérica estás. pero la palabra, o sea, el singular, refiérete a esa persona. Entonces, grabe este episodio especialmente para ti que también eres emprendedora, que también eres esto y que probablemente te cuesta escribir sobre ti para vender. Entonces, hoy vamos a hablar o en este episodio estamos hablando sobre conversion copywriting, sobre cómo usar las palabras a tu favor para vender con más pasión, menos presión, para convertir desde la conexión. Lo vas a encontrar aquí, aquí, acá y te vas a llevar un, dos, tres. Vas a aprender a escribir sobre ti sin, o estratégicamente, sin hablar sobre ti o vas a poder hablar sobre ti y hacerlo sobre tu cliente. Vas a conocer la regla de uno y vas a entender por qué debes escribir cómo hablar. Si te gustó, déjame esto o escúchalo en Spotify, ta, ta, ta. Chao. Entonces, tú le dijiste, obviamente no fui tan elocuente y ajá, dije más cosas, pero ustedes me entienden. Exacto. Si tú estás escuchando esto, tú me entiendes. Y la idea es que le hables a alguien, le digas, le des una acción que hacer y le digas, le des una promesa. Aquí vas a aprender sobre conversion copywriting y esto te va a ayudar en tu negocio a convertir desde la conexión. Ya está. Copy orientado hacia la conversión desde la conexión. Entonces, al final, la idea es que cuando vayas a escribir tus captions, no es que te limites y digas, concho, no puedo decir más de una cosa, tengo que hacer un solo, una sola promesa. Claro, tú puedes hacer los bullets y decir, esto es lo que vas a aprender. Ahí tienes, le estás diciendo algo, ok, le estás diciendo, vas a aprender un, dos, tres. Mi invitación para ti es que te enfoques en una persona, le des un mensaje y le des una acción que hacer. y tú diciéndolo así, yo siento que también uno entra como en una desesperación. Aquí me voy como una parte un poquito más emocional porque uno se desespera y uno cree como que this is the only piece of content que esta persona va a ver, entonces le tengo que decir absolutamente todo instead of, yo sé que esto va a llevar a que esta persona vea los demás contenidos míos porque I know she's gonna like it y yo sé que me va a estoquear. Yo sé que esto va como un poquitico más sobre content creation pero yo siento que todo va de la mano y aquí simplemente como que voy a hacer un paréntesis, yo cambié mi forma, o sea, esta forma de tú hacer contenido con un, o sea, pensando en una sola que baja, o sea, como que puntos puntuales valga la redundancia pero hace que la gente want to binge watch your content y eso es lo que tú quieres. O sea, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa de que yo veo una personita que le empieza a dar like a un montón de posts, de reels, de no sé qué más y digo, ok, yes, this is working. Pero entonces ella es mi cliente ideal. Entonces, en cada post yo le hablé a ella. Entonces, ella va a pensar, va a decir, ok, en este post me dijo tal cosa, en este otro post me dijo lo otro. Entonces, quizá no se acuerde qué fue cada post pero sí se acuerda de Selma y vas a ver en Instagram porque no sé a quién le pasa pero yo sigo a mucha gente y a mí se me olvida el contrario, qué bonito ese contenido pero se me olvidó quién lo puso. Entonces, como quería hacer ese pequeño paréntesis. Claro, porque eso también es parte de tu authority building que eso es otro pilar en general de cómo te promocionas con credibilidad y con confianza. Es cómo vas building to authority y a través de tu contenido you're building authority. La gente se está acordando de quién eres tú. Y tú mencionabas algo de cuando decías yo le hablo a esa cliente ideal, le hablo a esa persona con ese mensaje y algo clave también a lo que le tenemos mucho miedo y me incluyo porque a veces es como eso que dijiste no quieres dejar nada por fuera. Es la especificidad de las cosas. No es lo mismo decir escribí este podcast para ti y o sea escribí el guión o en tu caso Selma que hacemos mucha más conversación armé este podcast para ti para que aprendas a escribir mejor. No es lo mismo decir eso que decir creé este podcast para ti o armé este podcast para ti que emprendes y que sé lo difícil sé cuánto sufres tratando de escribir para vender y aquí vas a conocer tres tácticas para hacer esto hacer esto y hacer esto o por ejemplo yo saqué el curso hace un curso para empresarias para que puedan escribir mejor y justamente escribir con los principios de copywriting escribir mejor con los principios de copywriting escribir para vender y yo puse en uno de los yo pude haber dicho sí porque es que te cuesta porque sé que te cuesta demasiado escribir yo pude haber dicho eso pero la forma en la que lo escribí y te lo cuento aquí porque son frases que alumnos del curso me dijeron esa frase me tocó me llegó y fue lo que me hizo identificarme y que dije esto es para mí y fue como te sientes o sea te entra el feeling de ansiedad cuando te pones enfrente de la pantalla y ves ese google doc en blanco como que que voy a empezar a escribir o cuando te toca promocionarte a ti misma y te piden una biografía o sabes que tienes que terminar tu página de ventas y no sabes ni por dónde empezar que te quieres ir te tiras en el sofá y te pones en posición fetal como que no quieres no te escapan con la sábana es como que paint a picture y a veces tenemos miedo de hacer eso porque no no es que no todo el mundo se va a conectar con eso pero es que que te importa que se conecte todo el mundo tú no le estás vendiendo a todo el mundo tú le estás vendiendo a esta persona que sufre esto contigo también o que lo ha sufrido igual que lo sufriste tú y tú tienes una solución tienes un método que la va a ayudar a ella a superar eso y a pasar al otro lado del que quiere pasar lograr esa transformación que ella quiere lograr entonces que te importa que no le llegues a todo el mundo y que no todo el mundo conecte es que claro y era lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar porque a mí me da risa cuando yo grabo un episodio tenemos como que un free episode que yo siento que desde que nos conectemos yo tengo que darle record porque la verdad se hablan muchas cosas muy buenas pero ya cuando uno empieza a escribir o sea como que por ejemplo yo tenía mucho miedo de hacer spanglish porque yo decía ok es que yo voy a dejar mucha gente que no sabe hablar inglés por fuera pero después yo dije pero mi cliente ideal habla inglés entonces no es que tú dejas a la gente por fuera pero también se convierte un excelente filtro porque yo espero que todas aquí lleguen un momento que tienen muchos leads o sea yo llegué a un momento de que mi contenido era bastante bueno no voy a decir que era el mejor pero como yo era tan abierta atraía a mucha gente pero muchas personas que no eran mi público muchas personas que yo tenía llamadas de una hora porque me decían que querían emprender y después era como que ay y hay que pagar y yo como que espérate yo acabo de perder toda una hora y esta tipa nunca pensó en invertir en herself exacto y es como que ok no entonces es verdad cuando uno empieza a hacer este tipo de cosas you might es que yo siento que también pasa cuando uno hace rebranding cuando uno empieza a ser como más auténtico hay como una pequeña baja en los leads hay una pequeña baja en las ventas pero es porque tú dejas afuera toda esa persona que no son para ti que no son tu cliente que te van a venir a decir ay pero eso es muy caro ay pero hay que hacer eso porque hasta me pasaba con las consultas ayurvédicas o sea cuando yo solamente hacía consultas ayurvédicas que era como que yo te doy toda la receta todo everything you need to do pero you need to do it era como que ni siquiera lo hacían sabe entonces es como you need ese filtro o sea espero que todos puedan o sea lo digo por experiencia porque por suerte yo tuve muchos leads y pude aprender eso de primera mano y fue lo que me obligó a mí a ok I need to filter people out o sea o vamos a decir filter people in vamos a ponerlo diferente filter people in y eso es es lo que dices ese filtro es un attract repel y cuando estás escribiendo una página de ventas por ejemplo que sea que la hayas escrito o que hayas comprado un curso online tú vas a ver que hay una parte donde o te lo dicen muy claramente tipo esto es para ti sí eres así haces esto te gusta esto 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 no es para ti sí no estás dispuesta a esto no estás dispuesta a esto no estás dispuesta a esto y otra forma de hacerlo es simplemente siendo específica y como mencionaba Selma Spanglish utilizando siendo más tú siendo más auténtica en el y no por usar no por hablar de autenticidad como como el empoderamiento y como las palabras trilladas que ya tenemos y que usamos muchísimo sino en todo el sentido de ser tú y a quien quien no conecte con quien tú eres y con quien tú te muestras sí quien quien como tú te muestras porque hay veces que no queremos mostrar todo sobre nosotras porque no tienes que mostrarlo todo pero hay veces que tratas de te quedas callada sobre algo de lo que estás hablando o de repente no dices algo como lo que Selma acaba de decir si no estás dispuesta a invertir en ti esto no es para ti hay gente que no se atreve a decir eso porque no quieren después piensan que van a asustar a potenciales clientes pero es que no porque la gente se va a sentir mal porque también muchas mujeres nos escuchan y yo creo que tengo que decir esto es como mujeres estamos entrenadas a no a afectar a los demás que más nadie se sienta mal que más nadie se ofenda entonces es como que guys eso no porque también lo hacemos a cuesta de nosotros que that's the worst part entonces si nosotros no queremos ofender a nadie no es simplemente a cuesta de nosotros es a cuesta de nuestro dinero de nuestros ingresos de nuestro negocio de nuestro crecimiento totalmente y este es el tema cuando estamos con esa mentalidad de no querer ofender es como si tú no quieres ofender a nadie no quieres que nadie se sienta mal no quieres caerle mal a nadie de verdad lo que tienes que hacer es quedarte sentada y casi que respirar bajito que nadie te escuche y no no vas a hacer eso entonces cuando ya te das cuenta de que you're gonna piss off somebody you're gonna not be la la no sé si la el la frase en español es como la monedita de oro de alguien o no vas a ser como esa no te van a considerar de una vez como wow esta experta hey todas somos humanas we're all human beings si tú me quieres poner a mí en un pedestal that's your thing not mine yo soy humana soy imperfecta me equivoco escribo como hablo puede ser que no te guste y entonces cool no conectes conmigo no somos no somos el fit perfecto pero hay personas que sí lo son y al tú cubrirte y decir o no decir las cosas como son por miedo a que ofender a que ofendas a alguien por miedo a que sientas como que ay pero esta man es muy ruda es muy directa bueno entonces no somos no somos el fit porque así como yo no quiero perder mi tiempo no quiero que tú pierdas el tuyo y yo solo quiero las personas que más se van a beneficiar de lo que puedo ofrecer sean las que vengan a trabajar conmigo sean las que tomen mi servicio tomen mi curso compren tu curso ¿me entiendes? al final todas aquí estamos para servir desde el propósito desde la pasión no desde el correteo porque ese es un tema con conversion copy el conversion copy del que estamos hablando hoy aquí es para conectar para convertir desde la conexión para poder vender utilizando las palabras que conectan con tu audiencia y que van a atraer a las personas que realmente quieren trabajar contigo y con las que tú quieres trabajar sin persecución sin agresividad sin compra ya sin el si vamos a usar scarcity pero sin el tienes 24 horas porque se acaba todo no o sea es como tú vas construyendo una relación con tu audiencia con tu cliente ideal y lo vas haciendo a través de lo que estamos hablando acá de tu autenticidad de la especificidad que usas de presentarte como eres de no estar poniendo una pantalla que cuando la gente venga a trabajar contigo digan como pero espérate esto no es lo que yo esperaba porque esta no eres tú esto no es lo que yo pensaba que exacto o sea y lo digo been there done that o sea a mí me pasó eso de que literal y lo voy a decir aquí muy abierto antes Solful era como otro branding otra cosa la gente quería venir a trabajar conmigo y claro especialmente las que quieren emprender porque yo soy como o sea las que quieren cuidar su bienestar yo le doy como que las opciones no pressure ni nada de eso pero las que quieren emprender conmigo yo voy a dedicar un buen tiempo o sea porque vamos a decir las clientas mías ok una llamada una vez al mes pero las que emprenden conmigo una llamada una vez a la semana de una hora chat o sea all of that y me pasaba de que yo tenía las reuniones con ella y yo ok vamos a ponerme a fin de decir literal empecé a recibir como quejas de que yo pensaba que esto era más con vallá o sea no era la palabra que usaban pero yo dije ok I need to check myself porque hay algo que yo no estoy comunicando hacia afuera y cuando la gente entra se encuentra con otra cosa entonces ahí fue que yo empecé a hacer algo y esto fue a year and a half ago pero quiero hacer una historia porque yo tengo ya literal el cuanto como dos meses yo hice el curso de conversion copywriting de jeep y tengo aplicándolo fue como un mes y medio to be honest un mes y medio quizás un mes y literal hace como dos semanas me llegó una muchacha que ella quería emprender conmigo y como que ok lo hizo de una vez pero literal o sea we started connecting so much y ella o sea como que después de que ella hizo la conversión o sea ya yo me di cuenta porque conectamos también porque yo aprendí muchas cosas de ellas after the conversion que es como que we're so alike y nos llevamos súper bien y es una intensa and I love it y me vive escribiendo y o sea a mí me encanta que me chateen o sea yo sé que eso se oye raro porque hay mucha gente que no me escriban I love it cuando las clientes me empiezan a escribir como yo lo uso y como esto yo me emociono mucho entonces yo dije wow o sea I did a really good job porque esa muchacha tuvo la conversión yo no la tuve que corretear yo no la tuve que hacer nada y después terminamos hablando y literal I've known her yo no la conozco personalmente la conocí por Instagram pero ya yo siento que en tres semanas yo la conozco tan bien porque tu filtro porque tu attract fue tan fuerte que ella o sea fue un imán entonces tú ahuyentaste lo que no es para ti porque no somos para todo el mundo ni todo el mundo o sea así mismo nosotras ni nosotras seguimos a todo el mundo ni nos cae bien todo el mundo ¿me entiendes? ¿por qué esperamos ser eso para los demás? entonces es recordar eso también y lo que tú dices Selma esto es un negocio al final tenemos esta idea como y como mujeres también venimos con el tema de calladita te ves más bonita como no digas esto habla bajito people pleasing all over aquí people pleaser en recovery porque toda la vida es yo hago tu vida mejor yo haciéndome chiquita yo poniéndome como en la pared un flag on the wall como no haciendo ruido y la verdad es que cuando emprendes cuando tienes tu propio negocio tú te das cuenta que todas esas creencias de que vender es ew como no quiero sonar sleazy no quiero sonar seldy es que a quien sea que se sienta porque lo entiendo las ventas creo que la agresividad de las ventas y este como bro marketing es es tan como heavy y no es la forma bro marketing ajá ajá así así le digo así lo he escuchado también como que no o sea no es lo que estamos buscando y no es es como ese punto medio en lo que tú mencionabas como no es el kumbaya ni es ese marketing súper agresivo y esa conversión como que ya 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 vender 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 ¿por qué? porque todas estamos vendiendo algo todos los días sea que estés en corporate vendiendo una idea sea que tengas sí mismo lo hablaba ayer con unas amigas sea que tú quieras proponer este lugar para irte de vacaciones con tu pareja o que quieres ir a este lugar para X para hacer un evento ahí y quieres proponerlo estás vendiendo ideas estás vendiendo servicios estás vendiendo programas estás vendiendo todo y tenemos esta idea de que vender es dirty como que sleazy cuando no ¿por qué? porque tú no estás vendiendo aire no estás vendiendo algo sin valor tú estás y no le estás vendiendo a todo el mundo ese es el tema tú sabes exactamente a quién le estás hablando tú sabes exactamente qué estás vendiendo tú sabes que creaste un servicio útil que es relevante para las personas que más se van a beneficiar de trabajar contigo y de acceder a tus productos tú ofreces valor y el valor puede ser que lo ofrezcas mediante un producto un programa un servicio digital y tú sabes que tú puedes generar un cambio como tú mencionabas si la persona que trabaja contigo also does the work entonces cuando tú vendes desde este lugar de propósito y de servicio es completamente diferente es casi como que te estoy haciendo un favor o sea es como que no me estás haciendo un favor a mí comprándome porque yo sé que lo que ofrezco tiene valor y yo sé que te puede realmente aportar y transformar o crear una transformación en tu vida entonces básicamente hazte tú el favor ¿por qué? porque sé que esto te funciona a ti o sé que te puede funcionar a ti y eso solo pasa cuando tú estás uno clarísima con quién es tu gente o sea quién es tu tribu quién es esa persona a quien tú quieres servir que no es todo el mundo y tú estás clarísima con tu propia oferta tú sabes que no estás viniendo aire y tú confías cien por ciento en ti y en lo que estás haciendo que esa es otra cosa la norma no es creer en ti pero cuando tú empiezas a creer descabelladamente en ti y en lo que tú ofreces ya tú te conviertes en tu propia fan número uno no en tu crítica número uno porque es esa crítica número uno que dice yu vender yu no quiero sonar salesy pero es que si tú le suenas salesy a alguien hablando como eres echando el cuento de lo que ofreces dándole realmente toda la información de cómo esto la va a beneficiar porque tú ya hiciste tu research tú sabes que esto la va a beneficiar si a esta persona le parece salesy ella no es tu cliente ideal punto y no es que todo el mundo te tiene que comprar porque no es eso volvemos al tema de conversión puede ser que tú solo quieres que se una a tu mailing list o que ella en esta etapa solo se quiere unir a tu mailing list porque algo en lo que no vamos a entrar en detalle hoy pero que te lo dejo igual es tú tienes que saber en qué etapa y digo tienes porque al final si me estás escuchando y tienes un emprendimiento tienes un negocio y como mencionaba Selma it is a business tú debes saber o te invito a que tú sepas en qué etapa de awareness está tu cliente porque no es lo mismo escribir hacer un story y luego hacer un sponsored story de que ya último día mi clase gratis se acaba mañana tienes que unirte o tienes que unirte a mi programa mañana que se acaba te vas a perder la oportunidad pero si yo ni te conozco si tú ni siquiera me has empezado a hablar si tú ni siquiera me has hablado de tu de tu entry al funnel o sea tú me estás ya me estás pautando cuando ya todo eso pasó yo ni sé quién eres y lo que me causa es un rechazo a ti porque no sé quién eres me estás vendiendo en mi cara y yo ni siquiera te conozco o sea no hemos creado como esa yo no he pasado por tu funnel completo yo no he pasado por tu por lo que tú haces no sé ni quién eres entonces así mismo a la hora y eso cuando vas pensando ya en advertising cuando estás escribiendo tu copy para sea tu página sea tu tu caption en Instagram be aware y be mindful de a quién le estás hablando y en qué etapa de awareness está porque hay cinco etapas de awareness y tú puedes enfocarte si le estás hablando a la persona que está casi casi ahí que ya es tu mega fan que está solo necesita saber los detalles de tu puerta para comprarte si tu conversión es comprarte en este caso o le estás hablando a alguien que tiene un problema o un deseo que tú puedes ayudarla a resolver o cumplir que creo que es ahí donde la mayoría de nosotras estamos comunicando no y es más eso fue algo nuevo que yo descubrí en TikTok problem awareness hay gente que ni siquiera sabe que tiene ese problema y muchas veces en tu comunicación you have to bring it forward entonces yo me haría como un paso quizás más para atrás o sea problem awareness y después problem solution porque hay gente que ni siquiera sabe o sea hay gente que es como que vamos a decir bueno voy a poner el ejemplo de este trípode este es my new love este es mi vamos a decir que las personas en su cabeza sienten que los trípodes son estos armatrotes son estos palos larguísimos que whatever entonces maybe you just show them como que tú sabías que you don't have to stick con tu armatrote de trípode what tú sabes que you can have this what o sea y lo digo porque a mí me ha pasado mucho on TikTok porque yo era de eso yo decía cuando yo vi esto yo dije is this possible yo lo puedo meter en mi mochila y puedo hacer content wherever I want y así lo hizo con las luces yo pensaba que o sea que it is shocking como uno puede hacer problem awareness o sea yo descubrí los otros días una lucecita que se engancha con clip o sea es una luz que se engancha con un clip en el celular que locura take my money take my money porque yo pensaba o sea mi problema era como que yo no puedo hacer buen contenido con luz fuera de mi casa porque necesito el freaking ring ¿entiendes? entonces quizá como que por eso te digo let's go a step back y poner problem awareness total y es más vamos a darle aquí a ti que nos estás escuchando vamos a darte ¿cuáles son los 5? puede ser que ya los conozcas y si los conoces como digo todo que no dije este disclaimer al inicio lo digo a ti toma lo que te aporta y descarta el resto nadie tiene la verdad absoluta todas aprendemos todos los días cada día literal aprendes algo punto entonces toma lo que te aporta descarta lo que no y los 5 stages of awareness son unaware es decir esta gente ni siquiera sabe que tiene un problema ni que hay algo mejor que puede que puede ayudar como lo que mencionaba Selma ¿no? luego problem aware tú sabes que hay un problema y ya lo tienes en mente y quizás todavía no sabes que hay una solución pero y mejor dicho no entiendes cómo podrías resolverlo pero sabes que hay un problema y ya solution aware es tú sabes que hay soluciones out there tú sabes cuántos trípodes hay tú sabes las diferentes marcas has estado haciendo research eso es solution aware luego product aware ya tú sabes que hay dos trípodes que son los que son para ti ya tú sabes que esos dos es uno de esos dos y most aware es probablemente ellos ya escogieron el trípode que tú vendes ya lo escogieron están casi ahí para comprarlo y puede ser que lo que necesiten es ver esa promotion o que tú les digas exactamente qué más les vas a dar al comprar esto entonces recapping es unaware aware del problema saben que hay una solución saben que hay un producto o servicio que resuelve esto que es esa solución y saben que tú lo tienes y que quizás solo necesiten ese pequeño empuje ese mail que les envíes diciéndole que el producto está disponible o el servicio está abierto entonces esas son tus etapas de awareness la mayoría de las comunicaciones voy a hablar sobre mí quizás Selma te pase igual they are problem aware or solution aware saben que quieren en este caso Selma pensando en en ti saben que hay un problema que no quieren seguir haciendo las cosas como las están haciendo saben que quieren emprender de otra forma saben que emprender con Selma que emprender en este caso con Duterra es una solución entonces es como tú las vas moviendo en ese stage of awareness porque tu comunicación tu contenido la idea es que puedas mover a tu gente ideal ojo no a cualquier persona que tú puedas contarle más a tu gente ideal educarlas resolver sus dudas para que vayan moviéndose de cada stage of awareness al otro de saber que tienen el problema a saber que hay una solución a saber que tú tienes una solución para ellas y a que ellas puedan determinar si quieren escoger tu solución o la de alguien más porque al final quieren escoger tu solución win-win o sea siempre y tomando todo esto en cuenta ahora vámonos con los puntos ya como que ok how can you start escucharon ya todo esto y dicen ok yes conversion copywriting how do I begin y le quiero meter como que you know otro ingrediente a la mezcla la semana pasada tuvimos un episodio que era google for small entrepreneurs sabemos que vamos a decir si tenemos estos stages cuando las personas buscan en google ya están problem aware y están looking for a solution y tú sabes que you want to show up on that search search entonces como nosotros mezclamos porque hablando un poquito el SEO que es search engine optimization usa palabras claves para que tú simplemente aparezca más fácil en la base de datos y conversion copywriting we're talking to people entonces how can we mix both porque tú si quieres o sea vamos a decir ya sabemos que TikTok usa SEO entonces cuando tú estás haciendo un video como tú puedes incluir tu conversion copywriting when you speak when you talk when you speak when you talk cuando tú escribes en tu caption pero también cómo tú puedes incluir esto que es más fácil tú venderle a una persona vamos a decir alguien que está buscando no sé cómo yo puedo mejorar mi gripe de forma natural es más fácil que te compre si pones esa pregunta ya sea en TikTok en Instagram o en Google y sales tú it's a lot easier for them to buy from you entonces como how do we integrate that y así que los que no han escuchado el episodio de la semana pasada please go porque de verdad que se complementan demasiado bien así que entonces lo que dijo Selma es clave SEO se enfoca digamos hay copywriting para SEO y hay hay conversion copywriting son dos cosas que se pueden complementar SEO copywriting se enfoca en escribir para Google en escribir para que tú salgas over everything o sea pone primero al search engine que a la persona y y no tiene que ser copy malo para nada simplemente puede ser informativo puede ser informativo punto no te genera conexión no te genera emoción no te genera como esto que te mueve a tomar una acción te informa y conversion copy se conecta o sea te quiere mover quiere tocar la emoción el conversion copy también es importante que sepan esto que no lo hemos dicho antes y esto es relevante para esta parte que estamos hablando de cómo tú conectas SEO con conversion copy el conversion copy yo no me lo saco de la cabeza yo no me lo saco de sombrero yo no lo invento no es copy creativo para escribir conversion copy tú necesitas tener la voz de tu consumidor de alguna forma u otra tú debes tener algún tipo de research algún tipo de encuesta que le hiciste a tu gente ideal qué es lo que más te cuesta a la hora de cómo se vería tu vida así este tipo de cosas que estén alineadas este tipo de preguntas que te puedan dar cuál es su dream state cuál es su struggle principal cuál es su deseo cómo se vería su vida si esto está resuelto esa es una de las claves y lo que diferencia a conversion copywriting tú tienes que estar informado y tienes que saber de la mano o de la boca de tu consumidor no asumiendo lo que tú crees que ellos quieren o necesitan entonces eso es lo principal y también es que también quisiera como que algo que a mí personalmente yo lo empecé a preguntar a todos mis líderes mis clientes y todo el mundo es también a clientes actuales o sea este ejemplo que tú diste en el curso bueno I'm going to say it here los que ya somos dueños de negocio ya tenemos nuestro cliente ideal que siguió ese funnel perfecto y que hizo exactamente todo nítido entonces yo empecé a tomar ese ejemplo y algo que yo sí le pregunto es cómo tú te sentías before y cómo tú te sentías después y ahí como que con ese bueno voice vault ¿cómo es? ajá voice vault si cogen el curso van a saber lo que es eso pero nada quería como que poner eso como que vamos a decir a los que ya tienen clientes pueden agarrar a los clientes que ya tienen y empezar a preguntarle esas preguntas también como que cómo estaban antes cómo están ahora cómo se sienten y utilizarlo también ok ya cierro paréntesis exactamente y ojo también te queda de testimonial también o sea todo esto lo usa al final aquí nada se pierde cada palabra que sale de la boca de tu cliente ideal ya sea el cliente ideal que ya vivió contigo estas personas ya vivió toda la experiencia y que tú quisieras que todas las personas que te compran y a quien tú sirves sean como esta cliente ideal todo lo que sale de la boca de esta persona es oro para ti es oro en palabras porque te da insights que quizás tú ni siquiera te hubieras imaginado entonces teniendo estos insights tú decides vámonos con el ejemplo que dio Selma cómo era cómo curar tu resfriado naturalmente ajá cómo cómo sanar una gripe de forma natural o cómo mejorar una gripe de forma natural hay varias cosas que puedes hacer aquí tú puedes tú ya tienes esta información tú ya sabes imaginemos esto tú le estás escribiendo a un grupo de madres con hijos pequeños imaginemos que ese es tu target tú sabes que este artículo es para estas personas porque esa es la otra cosa tú puedes irte súper broad si tú quieres para lograr tu search y está bien con las palabras clave lo puedes lograr pero ¿a quién le estás hablando? si le estás hablando a estas personas tú sabes que tu contenido en general va a hablarle a estas mamás imaginemos que tú sirves a madres con niños chiquitos entonces tu artículo les va a hablar a ellas entonces la voz va a hacer hablar tú le vas a hablar a la mamá le vas a decir vas a compartir con ella el mismo struggle que ella siente cómo sería su vida resolviendo esto naturalmente y todos los beneficios que puede traerle y como tú a través de los productos que tú tienes que vendes la vas a ayudar a hacerlo porque le estás ofreciendo como tips y todo lo demás ¿cómo tú haces para que esto salga en Google? ¿cómo tú haces para poder convertirlo un poquito más SEO friendly? la forma más digamos sencilla es te vas a una herramienta como SEMrush o herramientas que son están enfocadas en Search Engine Optimization en Search Engine Marketing y tú puedes ir y poner ahí son gratuitas y tienes como uno o dos searches gratuitos y tú puedes poner qué está buscando la gente para imagínate sanar gripes naturalmente y tú puedes buscar cuáles son los títulos cuáles son las preguntas que más está haciendo la gente qué es lo que más está en Research Engine y con base en eso tú agarras y tú armas tu título con esos keywords otra cosa es imaginemos que estás escribiendo este mismo blog post y para facilitarle la vida a la lectora tú lo vas a break up entonces tú vas a decir por ejemplo tú tienes ¿cómo sanar naturalmente una gripe en niños de 3 años? o simplemente ¿cómo sanar naturalmente una gripe? ya está esos son tus keywords ese es tu título Google also agarra los subtítulos o los crossheads que es por ejemplo remedios naturales y ahí les vas hablando de los clásicos remedios de la abuela no vas a decirlo así pero pones remedios tradicionales y ahí tienes un párrafo de remedios tradicionales luego te vas y pones remedios con aceites esenciales y ahí ese es otro bloque todo eso lo va agarrando Google entonces ¿cuál sería mi recomendación? que tu blog post o tu copy esté enfocado en la emoción en la necesidad de resolver el problema de la persona en entender y acompañarle y en unirte en esa conversación en su cabeza de responderle todas las preguntas que ella tiene sobre cómo hacer esto sobre cómo resolver una gripe cómo sanar una gripe naturalmente y que en los títulos y los subtítulos de tu blog los tengas con los keywords porque eso es lo que va a rastrear Google entonces be smarter about your titles desde el punto de vista de SEO y si vas a usar keywords no trates de de solo meterlos en tu copy trata de enfocarlos también o principalmente en tus títulos esa sería mi mi recomendación obviamente no es la única y no es la la verdad absoluta es lo que he visto que funciona y es lo que he estudiado que que es más digamos relevante para el search engine a la hora de recoger estos resultados y cómo podríamos vamos a decir porque eso fue enfocado a blog que by the way I'm gonna do that pero cómo podríamos enfocar eso también vamos a decir a personas que solamente tienen instagram o tiktok desde el punto de vista de SEO para redes sociales o para tiktok la verdad es que como no estoy tan versed en el tema solo te podría decir que hagas un poquito más de research y que puedas identificar cuando tú misma haces search en sobre algo ve fijándote qué te sale de instagram y qué te sale de tiktok versus ok me salieron en la primera página de google fíjate qué te salió de estas redes sociales y cuáles fueron esas palabras que atraparon y dónde estaban estaban en un caption en un live en un reel y ahí tú misma puedes ir identificando cómo va ese trend esa sería mi recomendación desde un lugar de mi sentido común y cómo lo haría yo si lo estuviera buscando desde redes sociales sí en realidad eso está yo también lo voy a hacer yo to be honest I don't do that many research that much research porque bueno es que tengo como que mis keywords están como claros que yo digo I wanna go deep on that este también es otro o sea mi recomendación sería como que no traten de acaparar todos los o sea absolutamente todos los keywords búscala en tu rama o sea busca en tu propia rama haz la pregunta que tu cliente se haría y fíjate cuáles son esos resultados y fíjate ahí sí y con eso o sea yo personalmente lo que hago mucho es que todo lo que yo o sea yo primero hago mi conversion copy y después meto los keywords o sea por ejemplo en el mismo en los captions o sea enfocándome mucho en captions como que por ejemplo yo sé que algo very searchable es cómo ganar dinero desde casa o cómo ganar dinero por internet entonces en lo que yo digo de forma muy natural mira este video donde yo te enseño cómo tú puedes ganar dinero por internet o dinero online entonces eso es un truco yo sí quería decir otro truco que a mí personalmente me ha ayudado mucho a convertir por email porque en realidad yo tengo mi newsletter que no le doy mucho cariño pero hay una aplicación que se llama Sonics que changed my life me la recomendó y tú puedes tomar audios y eso se transcribe transcribe entonces por ejemplo yo que hablo mucho o sea yo soy mucho más de videos y de poder exponerte exacto de videos de o sea el audiovisual a mí se me da muy bien muy fácil y soy muy convincente o sea no sé o sea very persuasive pero escribiendo no so much entonces yo personalmente empecé a utilizar mucho esa estrategia del lugar de escribir primero lo que yo quería decir yo digo primero y después lo escribo entonces eso es algo que a mí me ha ayudado un montón que también como que lo dejo como otro tip que podrían empezar a hacer para ese conversion copywriting y hasta señores tomen en cuenta también hasta su biografía o sea en su biografía de Instagram en su biografía de TikTok como que ustedes tienen espacio ahí y eso es un espacio que puede convertir una persona que visite su perfil en un seguidor you don't know exactamente y creo que para cerrarte podría decir eso que acabas de mencionar es excelente segway para ir hacia esa parte de cómo hablar sobre ti y hacerlo sobre tu cliente porque muchas veces pensamos que cuando vamos a hablar sobre nosotros y sobre nuestro negocio tenemos que contar la historia de nuestra vida tenemos que contar todo lo que somos todo lo máximo lo cool lo brutales que somos y tirarnos todas las flores y sí we can totally do that el tema es cómo lo haces sobre tu cliente porque al final tú sabes a quién le estás hablando y tú por ejemplo vamos a ponerlo de esta forma Selma podría decir todo lo que ella hace todo lo que ella es ella podría decir yo soy si tú me dijeras Selma tu wellness ayurvedic cómo se dice eso cómo es el el título de lo de Ayurveda ayurvedic health coach entonces Selma podría decir soy ayurvedic health coach soy yoga teacher soy esto 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 y esto soy o sea los títulos los títulos y no con los títulos ella podría poner todos los títulos en el mundo podría poner todo qué es lo que va a atraer a su cliente lo que va a atraer a su cliente es yo puedo ayudarte a ganar dinero online desde cualquier parte del mundo yo puedo ayudarte a hacerlo desde el balance y desde el bienestar yo o sea eso atrae a la persona que ella está buscando ellas no tienen que saber cuántos títulos tiene Selma no tiene que saber que hace todas estas cosas ella lo puede integrar en el copy pero la prioridad es cómo lo que tú estás diciendo ahí va a atraer a tu cliente cómo tú puedes hablar sobre ti y hacerlo sobre tu cliente Selma mencionaba que yo estuve 15 años trabajando para empresas multinacionales todas estas empresas etcétera pero en mi biografía tú vas a leer una línea de eso lo que yo te voy a decir es cómo me ayudó eso ayudarte a ti a convertir a poder humanizar tus historias a utilizar las palabras adecuadas para conectar con tu audiencia y a harness el poder de las conexiones genuinas eso es lo que yo te puedo ayudar a hacer a ti yo te estoy hablando todo lo que aprendí todo lo que dices no, no, no yo te estoy diciendo cómo esa pequeña línea de experiencia que yo tengo que la resumo en esa para que tú tengas un contexto yo te estoy contando toda mi vida y todo lo que pasé en corporate yo te estoy contando lo que es relevante suficiente para que tú tengas cierto nivel de ok, she knows her stuff y te estoy diciendo cómo yo te voy a poder ayudar a ti con esto cómo tú te vas a beneficiar yo te estoy contando mi vida entera no estoy contando que tengo un gato que tengo un perro eso lo digo después pero la primera el primer encuentro que tú tienes con quién soy yo yo te digo cómo te voy a ayudar a usar las palabras a tu favor para vender con más pasión y menos presión la persona que conectó con eso ya está ella puede seguir leyendo pero si yo empiezo diciéndote tengo esto hice esto mis títulos mi cosa al final I don't care de nuevo hay personas que van a conectar contigo por la transformación que tú puedes ayudarlas a lograr y por los testimonios que leen de personas que ya tuvieron esa transformación gracias a tu ayuda no les importa si te graduaste de Harvard o si trabajaste mil años en la empresa más cool del planeta o sea they don't care entonces es recordar eso y es salirte de tu zona de ego y enfocarte en cómo tú escribes sobre tu cliente cómo tú escribes sobre ti y hacerlo sobre tu cliente y lo mismo con los fun facts yo te puedo contar miles de cosas por ejemplo si yo estoy pitching myself para te quiero invitar a mi masterclass sobre cómo escribir sobre ti yo te voy a contar las cosas que puedo ayudar a hacerte te puedo mostrar los testimonios te puedo mostrar todo esto que te den ganas de lograr ese mismo resultado yo no te voy a decir que soy teacher de yoga que soy health coach que escribo sobre bienestar no te importa eso no te importa tú quieres saber cómo yo te puedo ayudar a escribir sobre ti a promocionarte sin morir de vergüenza en el intento entonces si estamos vendiendo por ejemplo a una empresa multinacional un programa de bienestar corporativo claro que ahí no te voy a hablar de copy yo no te voy a hablar de nada de esto yo te hablaría de cómo mi experiencia como health coach como yoga teacher y cómo yo usé eso cuando trabajé en corporate por 15 años yo no hago estos servicios esto es un ejemplo pero ya puedes ver cómo tú utilizas tu historia y la cuentas estratégicamente para conectar con la gente que tú quieres conectar y si tú quieres escribir un blog post de todo lo que eres tu historia lo que hiciste perfecto quien lo quiera leer tú le pones si quieres conocer más sobre mi historia haz clic aquí pero ya tú les diste ese esa bomba de valor en un párrafo y ellas van a decidir si quieren seguir leyendo pero si les pones toda tu historia toda tu vida lo mismo que vamos con el tema del one message de one promise be strategic con esto si tienes tu negocio al final tú puedes conectar y puedes convertir solo tienes que usar esas palabras a tu favor y usar los principios de conversion copy y y escribir para tu cliente para esa persona que con quien tú quieres conectar claro y y ahí yo le diría a ustedes también que vayan evaluando cómo ustedes han tomado sus mejores decisiones de compra o sus decisiones de compra más express y aquí yo voy a poner un ejemplo o sea yo tomé un curso de content creation de 400 dólares pero yo no lo cogí o sea salía esa versión varias veces varias veces y yo no la tomaba yo no la tomaba así yo había visto quien da el curso yo había visto la evolución de ella y dije oh my god your content amazing hasta que yo vi que hubo una muchacha que yo seguía que en su momento tenía menos followers que yo y después cuando ella puso el testimonio un montón de followers yo cogí el curso en this were my results y dije ok ya y pagué 400 dólares sin ni siquiera hablar con la que da el curso ever exacto es como tú te ves reflejada en esos resultados de otra persona claro entonces o sea como que ustedes también observen y analicen como que wow espérate yo pagué este curso señores miren a mariforlio uno paga por ese b school y uno nunca habla con mariforlio tal cual pero es como que yo siento que eso creo que también puede ayudarlas a que ustedes mismas puedan you know start to empezar a estructurar sus ventas de una forma que ustedes también se sientan cómodas y que vean que sí es posible porque ustedes han sido clientes así en su momento yo no estoy diciendo que todas lo hagan así yo sé que hay gente o sea yo soy bien como que en el momento que me decido I buy it pero yo sé que hay otros productos que no importa cuánto tú cuánto promocione cuánto tú me des I will not buy it quizás sean buenos productos buenos servicios pero quizás no se está comunicando la forma que a mí me mueve no conectas donde tú conectas ya fue y esa es la diferencia entre ojo ustedes pueden leer sobre conversion copywriting online pueden buscar todo lo que quieran el approach del que yo les estoy hablando ahorita va para convertir desde la conexión entonces eso es lo primordial y es ahí donde está esa voz de tu consumidor los testimonios eso que pasó con Selma es clave que tú tengas testimonios de personas y que tú sepas qué preguntar en el testimonio también cómo te sentías antes lo que Selma comentaba hace unos minutos cómo te sentías antes cómo te sentías después cuál fue tu mayor logro aquí eso es lo que va a hacer que atraigas a otras personas como esta clienta que tuvo este resultado tan genial que se quieran unir a personas como ella entonces también para que tome en cuenta a la hora de pedir testimonios no sea solo como déjame un voice note con lo que te pareció no, no, no respóndeme estas cuatro preguntas porfa y háganselos fácil a la gente esto es como un bonus que no teníamos pensado decir acá pero se los digo anyway si tú tienes estás pidiendo testimonios te invito a que armes un Google Form con cuatro preguntas y le preguntas cómo te sentías antes cómo te sentiste después y ¿cuáles fueron los mayores logros? ¿cuáles fueron tus mayores logros? ya está y si le recomiendo tres preguntas ajá tres preguntas ya está a mí me gusta si hacer la última pregunta como que si ¿qué tú le dirías a alguien que está considerando pero todavía no se ha decidido? porque ahí para mí de ahí salen como que los actual testimonios que tú pones en redes sociales o sea como que los verbartims para no poner pero yo sí quería decir algo que que se me prendió el bombillo como que hablando de todo esto no sé si tú has escuchado la teoría del no cuéntame ok es como que una botella de agua no sé o del agua vamos a decir en Estados Unidos el agua tú la hablas de un tap water and it's free ajá en el supermercado no sé te cuesta uno o dos dólares y en un avión te cuesta cinco o diez dólares I don't know ya algo sobre esto ajá ajá o sea como que tú you're the water y tú dices no 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 I'm gonna find my plane ajá y así es como yo yo misma también lo he sentido porque al principio yo siento que todas nosotras yo no sé si a ti te pasó yo creo que también en el momento de vida en el que tú decides emprender cuando yo emprendí I was tap water a todo el mundo que sí lo que quieran no sé qué más después I became supermarket water y ahora yo me siento que estoy en una etapa que estoy como que en airplane water pero me estoy pasando como a not any airplane not any airplane no cualquier aerolínea exacto porque tú te estás dando cuenta de quién o sea está siendo exclusiva está siendo exclusiva y no por ser excluyente sino por ser exclusiva para la gente a quien tú quieres servir desde ese punto de vista porque no todo el mundo va a querer to plane water y yo siento que energéticamente lo digo también porque cuando I was tap water yo estaba drenada emocionalmente me sentía muy frustrada y estaba empezando a resentir mi emprendimiento nosotros queremos trabajar con gente que nos llenen de energía no que nos drenen y yo creo que aquí todo el mundo ha tenido algún cliente que dice why am I working with this person y no está bien vamos a responderle no podemos decirle que no exacto porque no quieres es ese es desde la escasez y no desde la abundancia ¿no? exacto y ojo nosotras no importa cuánto tiempo tengas en tu negocio tú puedes pasar de la escasez a la abundancia así una cosita y es qué tan rápido tú vuelves como que a saltar hacia esa mentalidad de abundancia y tú dices no yo puedo trabajar con gente que va a invertir y que va no solo invertir el dinero invertir el tiempo los recursos en general para lograr este resultado y esa es la persona con quien tú quieres trabajar y esa es la persona que va a escoger el nivel donde tú estás hoy antes era entren que caben 100 porque aquí estamos para hacer y para y para hacer y para vender y la verdad es que eso no está mal tampoco es dónde estás tú y cómo te sientes tú y hacia dónde vamos es hacia conectar con las personas que están dispuestas a invertir recursos en la solución que ofrecemos exacto y con Conversion Copy y con tú misma teniendo la claridad y la valentía de atraer y ahuyentar con la forma en la que escribes con el mensaje que das eso va a ser la diferencia sí sí y honestamente guys cuando empiecen a hacer esto don't be afraid o sea ya yo recibí mi primer comentario de que hay palabras en inglés que no entiendo honestamente yo ni siquiera le contesté a esa persona o sea porque dije that's not my clients me justifico yo no me quiero justificar lo cambio todo español yo no lo voy a cambiar todo en español si él no entiende o si esa persona porque no sé si era hombre o mujer si esa persona no entiende that's not my client entonces eso no es que uno es malo ni bueno ni nada de eso es simplemente it is what it is it is what it is hay miles de marcas en inglés y hay clientes que escogen o no escogen o sea al final ya no es un tema de idioma es un tema de qué puedes representar tú cómo tú me puedes ayudar a mí y si no me puedes ayudar y yo no estoy entendiendo cómo me puedes ayudar más allá de una barrera idiomática o no estoy conectando contigo de otra forma o te hago esa pregunta de otra forma entonces ahí tú vas viendo tú vas viendo en general quién se va acercando y quién quién no quieres que se acerque y está bien exacto entonces oh my god es como tu vida que es como tu vida son tus límites saludables al final 100% 100% y como dueña de negocio we have to have them porque si no y lo digo por experiencia burnout frustración resentimiento al emprendimiento y tú emprendiste para estar fuera del burnout del resentimiento y de la frustración y eso podría ser todo un otro episodio mil por ciento yes pero yo siento que con esto como que espero que todo el mundo que lo haya escuchado hayan salido con tips yo salí también con más tips que yo voy a tomar en cuenta pero Rajit cuéntanos o cuéntales a todo el mundo que está escuchando dónde te pueden encontrar what do you offer how can you help them por supuesto yo te puedo ayudar te puedo enseñar a usar las palabras a tu favor como te decía antes para vender con menos presión para vender con más pasión para para que tú puedas promocionarte a ti a tu negocio sin sentirte que estás persiguiendo a nadie sin sentir que estás siendo agresiva sino desde tu genuinidad desde tu autenticidad y desde tu oferta valiosa that's it entonces puedes encontrarme en arroba favor copy o arroba jit garcia al final si quieres ver todo lo de copy todos los tips todo vete a favor copy en jit garcia vas a encontrar mi backstage vas a encontrar quién soy mi vida etc si quieres verme ahí también belleza si te quieres enfocar en copy favor copy puedes encontrarme puedes ver mi página y entender un poquito de cómo escribo y cómo si tú conectas con lo que está en mi página entonces probablemente conectes conmigo y con el tipo de copy que te puedo enseñar a escribir antes de tú seguir can I say something porque yo creo que yo he visto tus diferentes reinvenciones y yo sé que eso puede ser como que todo otro episodio pero I want to aprovecharte en esto antes de que o sea después tú vas a repetir todo eso y todo tu info va a estar en la descripción pero tú puedes porque tú comenzaste con hazte el favor o sea ¿cuáles fueron como que todas tus reinvenciones porque yo siento que also that is important si estás escuchando y te quieres reinventar miren allí cómo está yo admiro todas tus reinvenciones de verdad te cuento hay una diferencia entre mi negocio y lo que yo hago por amor al arte y yo empecé con una cuenta que se llama hazte el favor que es por amor al arte yo nunca moneticé esa cuenta era realmente mi newsletter y mi wellness letter digamos todo empezó cuando yo empecé mi proceso de bienestar cuando me convertí en health coach cuando me convertí en yoga teacher esa cuenta era el lugar y pasó por miles de nombres también era el lugar donde yo compartía bienestar por amor al arte cuando estaba trabajando en corporate tenía mi trabajo de 8 a 5 8 a 6 8 a 8 porque al final sabemos que jamás es de 8 a 5 y estaba yo necesitaba un outlet para poner toda esa información de bienestar y cuando hice mi posgrado en periodismo me tocaba o sea no me tocaba pero sí tenía que escribir muchísimo y yo me enfoqué en escribir sobre bienestar entonces todo lo que yo escribía sobre bienestar se iba a esa cuenta y por eso es que Selma me dice reinventar reinvención y parece reinvención pero yo nunca tuve un negocio de hazte el favor y cuando nació a favor copy que también nació con otro nombre que esto fue era word in progress o sea yo me lo sé todo era word in progress ¿por qué? porque todos somos un word in progress y porque todo empieza con una palabra todo empieza tu video tu script no sé qué todo empieza con una palabra ¿qué pasó? cuando Instagram me canceló mi cuenta me la deshabilitó por un mes yo I started to practice what I preached yo me fui por un nombre que me pareció súper clever como word in progress the word in progress yo sirvo a una comunidad hispana tengo clientes en Estados Unidos en Canadá en Latinoamérica todos hablan español y hablan inglés la mayoría entonces yo quería ser clear over clever ¿por qué favor? porque yo te enseño a usar las palabras a tu favor y ¿por qué igual a Spanglish? porque yo te estoy hablando en español mi nombre el nombre de mi empresa hoy en día pensando en términos de naming funciona en inglés funciona en español funciona en cualquier idioma y al final representa lo mismo que tú uses las palabras a tu favor entonces en términos de negocio y de reinvención es el tema de tú solo te rindes cuentas a ti misma al final nadie más va a vivir tu negocio como tú si tú quieres cambiar tu nombre obviamente te va a afectar en algunas cosas si ya estás establecida pero creo que al principio tienes mucho espacio para encontrar tu propia voz y para como ser auténtica contigo misma regardless de lo que la gente pueda pensar o decir o lo que sea al final todo el mundo se acostumbra con lo que tú traigas mientras le agregues valor a la persona that's it entonces creo que eso resume un poco de dónde viene y porque también o sea para mí todo es en la vida es hazte el favor hazte el favor de ser más auténtica contigo hazte el favor de vivir en voz alta hazte el favor de ¿sabes? de vender desde desde la conexión y y de hacerte ese favor de hacerlo con más pasión y menos presión entonces eso I love that I love that thank you for that ahora sí sigue ok sorry yo soy como muy así bueno el que me conoce they know pero de verdad como que yo también voy a poner lo de hazte el favor tú lo sigue lo sigue teniendo activo lo sigo teniendo activo también lo voy a tener porque yo sé que los artículos que tú pones de wellness y eso y tu newsletter de hecho lo que voy a hacer es que lo voy a unificar mucho con favor copy o sea voy a hacer como una sección de hazte el favor porque al final esto también va con la parte de simplificar tu vida y de y de realmente yo me hago el favor de simplificar mi vida porque muchas veces como personas que emprendemos mucho de lo que yo hablo tiene que ver con ese balance de y la integración del trabajo en tu vida porque al final es que una cosa está separada de la otra es como tú lo integras para crear tu propia versión de balance entonces mi idea es en lugar de tener una cuenta aparte de hazte el favor es integrar esos no sé cada tres días hablo específicamente sobre un tidbit de hazte el favor como empresaria entonces entonces es eso y puedes entrar en favorcopy.co o sea favorcopy.co y ahí puedes ver el tipo de copy que escribo o sea en la página web www.favorcopy.co favorcopy.co exacto y ahí puedes ver el mismo curso del que Selma estaba hablando que es el copy club donde te enseño a escribir tu página web y aunque no tengas una página web armada o aunque la tengas igual te va a ayudar a tener una visión diferente o sea te va a abrir como una ventana a las posibilidades de escribir de que te enamores de escribir para tu negocio que en el research que he hecho lo que más salta es que no sé cómo escribir sobre mí no sé cómo promocionarme me da vergüenza siento no quiero sonar que estoy vendiendo cuando tú tomas este curso o cualquier no digo que cualquier pero hablando de los principios de conversion copywriting te vas a sentir muchísimo más segura de de lo que tú estás vendiendo de tu oferta vas a aprender a optimizarla y vas a no te voy a decir que vas a perder el miedo al que dirán porque creo que eso es lo que siempre viene con nosotras pero vas a aprender a echarlo a un lado o te va a importar menos te va a ir importando cada vez menos te vas a estar más segura de ti y de lo que estás ofreciendo exacto bueno pues Jits mil gracias por por compartirnos toda tu sabiduría about copywriting and conversion copywriting de verdad el copy club a mí me encantó y me gustó mucho porque también te da como que muchos templates ¿sabes? o sea pueden ser template for your website pero si tú no tienes website pueden ser un excelente template para un pdf que tú puedas mandar por whatsapp o sea de about you your services contact everything así que de verdad de verdad I highly highly recommend it y si te gustó este episodio por favor por favor compártelo con personas que tú sabes que le van a sacar el jugo que le van a sacar el provecho eso yo lo aprecio un montón o sea muchas de las cosas que a mí me keeps me going porque aquí bueno el soulful vibes podcast es como my nerded out space pero saber que otras chicas también se benefician de esto es como que ok yes let's keep going así que saben que cualquier comentario cualquier pregunta me pueden escribir yo soy súper activa en instagram asolva arroba arroba soulful.inc también me pueden escribir por email selma arroba soulful.inc punto com y en todo social media yo estoy como soulful.inc muchas gracias si llegaste hasta aquí les mando un fuerte abrazo gracias gracias